Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de tu canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de cuatro puntos importantes para convertir derrotas en victorias. Así que vamos a arrancar con los cuatro pasos para convertir derrotas en victorias. Y antes quiero pedirte que pienses en alguna situación amarga, complicada, compleja, que te haya pasado reciente y consideras que es una derrota. Y trata de pensar, trata de ubicar esa situación, esa experiencia. Y el paso número uno para convertir derrotas en victorias es cambia la conversación. Cambia el significado que para ti tiene la palabra, la situación derrota. Y quiero decirte que todos nosotros somos una conversación, somos el cuento que inventamos, que decimos acerca de nuestras parejas, de nuestros trabajos, de nuestras familias. Qué trabajo más malo, qué trabajo que nos sirve, qué jefe tan mediocre, qué familia tan complicada, qué hijos tan intensos, qué vida tan desastroso, qué vida tan maravillosa, qué vida tan agradecida. Tú y yo y todos nosotros somos la conversación que nos inventamos acerca de nosotros. Así que mi primera invitación es cambia la conversación respecto a la derrota, a esa situación que tienes que posiblemente te estanca, posiblemente te hace sentir insuficiente, incapaz. Y cambia la conversación. Y en lugar de ver la derrota como un fracaso, como insuficiencia, poca valentía, cámbialo. Y mira la derrota como una oportunidad de aprender algo distinto, mira la derrota como una posibilidad de arriesgar algo distinto, como una posibilidad de crecer, de explorar, de expandirte. Y si cambias el significado, producto del cambio de la conversación que tienes, a lo que derrota significa para ti, vas a abrir nuevas posibilidades, vas posiblemente a soltar culpas, culpas que cargas sin necesidad, que lo que hacen es poner un peso más pesado, aún más pesado, para disminuir el paso en tu camino. Así que cuando cambias la conversación, posiblemente también sales del victimato y empiezas a ser más responsable. Punto número dos, pásate inventario. Analiza qué fortalezas tienes y trata de hacerlo hoy mismo. De hecho, te voy a dejar una plantilla aquí debajo para que la descargues y puedas hacer de ese inventario. ¿En qué soy bueno? ¿Qué necesito trabajar? Porque si quieres convertir derrotas en victorias, si ya le cambiaste el significado, para seguir empoderada, para seguir con fuerza, para seguir con ánimo y entusiasmo, trata de aprovechar, de utilizar tus fortalezas y trata de que tus debilidades sean trabajadas, quitándote la venda, mirándolo con humildad. Si justificas tus limitaciones, te quedarás con ellas. Así que paso número tres, asume responsabilidad. Sí, asume responsabilidad y responsabilidad es entender que estás donde estás hoy por las decisiones que tú has tomado, por las conversaciones que tú has sostenido. Asumir responsabilidad significa dejar de culpar, dejar de culpar a tu pareja, al jefe, a la empresa, al COVID y empezar a crear tú, desde donde estés y con lo que tengas, aquello en lo que quieres vivir. Así que hacerte responsable es también conectar con conversaciones que te llevan a la acción. ¿Qué y cuánto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? Ponte fechas y empieza. Y por último, muy importante y a veces se nos olvida, evalúa tus progresos, incluso cuando las cosas van así, bien, bien, bien altas, para y evalúa tus progresos. Si tratas de hacerte consciente, ¿qué es eso que está funcionando? ¿Qué es eso que estoy haciendo diciéndome o diciendo a los demás que está funcionando? Y trata de ir midiendo qué es eso que vas logrando a través del tiempo. Mi invitación es que todos los meses hagas ese checkpoint contigo y puedas mirar, analizar tus progresos y tomar decisiones oportunas, inteligentes. Mi querida comunidad, si cambias la conversación y cambias el significado que para ti tiene la palabra derrota, con lo que sea que esté pasando en tu vida. Además, te haces un inventario de eso que tienes bueno, ponerlo a disposición de otros, fortalecerlo, no subutilizarlo, y luego hacerte responsable teniendo conversaciones que generen acción. Y además, creando un sistema donde tú puedas evaluar tus progresos, vas a convertir derrotas en victorias. Y al final quiero recordarte un mantra importante, un mantra, un lema, un eslogan, algo con lo que puedes conectarte y es que en esta vida o ganamos o aprendemos. Quiero recordarte, invitarte, pedirte que te suscribas al canal, porque mi compromiso es compartirte siempre información de valor. Todos los jueves subo un nuevo video para ti. Así que suscríbete, activa la campanita para que recibas la notificación de cuando este nuevo contenido está disponible para ti. Y también te invito a que me sigas en mi página web. En mi página web tengo recursos, plantillas gratuitas, información, incluso tengo todos los sábados un nuevo artículo del blog. Así que hagamos juntos crecer esta comunidad y lo minemos juntos, vidas, caminos, empezando por nuestras propias vidas y nuestros propios caminos. Ácido muriático, ácido salicílico y ha sido un placer. ¡Zapato!